Hola SpeakCubers, el día de hoy vamos a hacer un tutorial para todos aquellos que quieran aprender a subir el primer cubo de rugby o que ya saben, pero este tutorial también va a estar enfocado en que quieran aprender a hacerlo de la manera más rápida posible sin necesidad de aprender un método avanzado, así que bienvenidos a este tutorial y empezamos ahora Bueno SpeakCubers, el día de hoy vamos a ver hacer un tutorial de cómo resolver su primer 3x3 en caso de que no lo hayan resuelto sin embargo este tutorial también va a servir para aquellos que ya saben armar el 3x3 pero quieren ver una manera más optimizada para poder aplicar su método principiante a la velocidad Ahora empezamos Primero obviamente hay que mezclar el cubo para este tutorial vamos a explicar armando el método de capa por capa y empezaremos con la cara blanca ya que es el color que más principiantes aprenden el primero paso es la cruz para armar la cruz hay que encontrar las aristas las aristas son las piezas que tienen dos colores nada más como esta que tiene verde y blanco y las vamos a ubicar en el centro de color blanco los centros son las piezas que tienen un solo color y que están en el medio de cada cara y para aclarar los centros no pueden moverse del lugar siempre están todos unidos exactamente a la misma posición por ejemplo si yo tengo el centro blanco detrás va a estar el amarillo si yo tengo el verde detrás va a estar el azul y si tengo el rojo detrás va a estar el naranja estos nunca cambian de posición y siempre siguen la misma secuencia rojo, verde, naranja y azul no importa lo que haga yo el cubo sigue siendo rojo, verde, naranja y azul al menos que lo pongan en el cabeza ahora para colocar esas aristas vamos a analizar lo siguiente hay algunas aristas que están a un solo movimiento de colocarse como por ejemplo esta azul en la cara blanca en cambio hay algunas otras como esta verde que están a dos movimientos cuando tenemos una que está a dos movimientos lo que hay que hacer es colocarla encima de una arista que esté a un movimiento por ejemplo esta roja yo la pongo así y pongo esta verde dentro de la misma cara la verde se convierte en una arista buena o que se coloca en un solo movimiento y la roja también es una arista buena que se coloca en un movimiento y así es como más o menos armaríamos nuestra primera cosa un ejemplo más por ejemplo acá tenemos el verde al verde lo podemos poner en dos movimientos porque es una arista mala así uno y dos así uno y dos la roja es una arista buena así que la podemos poner en un movimiento la azul también es una arista buena solo que para este caso para poder colocar la azul hay que mover la base de tal manera que el espacio donde iría la azul que es este aquí justo abajo del azul esté debajo de la arista de esta manera ok? y ahí cuando realineamos la secuencia se dice la misma lo mismo podríamos hacer con esta naranja en vez de estar colocándolo arriba simplemente movemos la base y lo colocamos y bueno únicamente la cruz no necesita ningún algoritmo simplemente les he mostrado como podrían hacerlo para armarla más rápido pero cualquier método que usen para poner la cruz ya sea pieza por pieza va a servir mientras todos los colores de las aristas con los centros estén correctamente alineados y la cruz también ahora vamos a pasar a las esquinas para armar las esquinas vamos a actualizar primero en la cara amarilla todas las esquinas que tengan color blanco ya que estamos armando la cara blanca primero que es una esquina si se lo preguntan son las piezas que tienen tres colores y se ubican en las esquinas como su nombre única de cada cara del cubo el cubo tiene en total ocho esquinas cuatro arriba y cuatro abajo y doce aristas repartidas en el árbol ahora regresando al método por ejemplo hoy tengo aquí esta arista blanco naranja azul para colocarla tengo que ir exactamente en el lugar donde están los centros de los otros dos colores que tiene la pieza aparte del blanco que son el azul y el naranja me voy justo aquí entre estos dos colores y la esquina girando la capa amarilla la coloco justo encima así y si le pudieran aplicar rápido simplemente giraríamos usando los dedos de la parte de arriba de nuestra mano una vez que ya la tengo justo encima de donde guía que es entre estos dos centros realizamos el siguiente algoritmo arriba izquierda abajo derecha y cuando ponemos la esquina siempre hay que revisar que el color blanco esté mirando hacia abajo y no confundirnos si es que ponemos por ejemplo esta aquí que aunque el color blanco esté mirando hacia abajo los colores no coinciden y en realidad la esquina que queremos poner es esta arriba izquierda abajo derecha y realizaremos lo mismo para todas las esquinas por ejemplo esta roja azul arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda abajo derecha ya se colocó ahora cuando una esquina no está en la capa superior o todas las esquinas que están arriba tienen amarillo en vez de blanco significa que nuestras esquinas están en la parte inferior y para sacarlas lo único que hay que hacer es hacer el algoritmo una vez arriba izquierda abajo derecha y ya la sacamos y como podemos ver esta está en su sitio ya tiene naranja y verde y está dentro del centro naranja y verde así que simplemente realizamos el algoritmo arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda abajo derecha y revisamos y ya se nos colocó ahora a veces la esquina si queremos ser un poco más eficiente y no estar girando el cubo cada vez que queramos resolver nos puede aparecer en la mano izquierda para esto simplemente podemos realizar el algoritmo el mismo pero con la mano izquierda y sería de la siguiente manera arriba derecha abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda derecha izquierda arriba derecha abajo izquierda y tiene exactamente el mismo resultado que si lo realizamos con la mano derecha y bueno de esta manera hemos completado nuestra primera capa completa con todo el borde correcto ahora siguiendo con los niveles pasaríamos ahora a resolver el segundo para eso tenemos que colocar las aristas no se olviden las aristas son las piezas de dos colores que van entre estos dos centros por ejemplo si yo quiero colocar la arista rojo azul y aquí primero la buscamos en la capa superior siempre hay que buscar las piezas que vamos a poner abajo en la capa superior la capa amarilla por ejemplo aquí yo ya la tengo la arista rojo azul y la tengo que poner aquí para resolver una arista lo primero que hago es fijarme en este color que tienen en la lateral no en el arriba sino en el fin de acá justo en frente de aquí y vamos a ir directamente a su centro y haciendo movimientos en la capa superior llevamos nuestra arista rojo azul justo encima del centro ahora vamos a analizar para que lado va la pieza si tiene el color analizando el color azul el color que tiene arriba vemos que la pieza iría a la izquierda entonces la vamos a colocar la derecha y vamos a realizar primero el algoritmo como está la pieza en la derecha vamos a realizar el algoritmo con la mano izquierda arriba izquierda abajo derecha ahora como hemos empezado en la capa rojo y la pieza es rojo azul vamos a terminar en la cara azul y realizamos el algoritmo ahora con la mano derecha empezamos con la izquierda y seguimos con la derecha arriba izquierda abajo derecha bueno no es necesario el derecho pero yo igual lo recomiendo siempre hacer el último movimiento de cada algoritmo porque en el último paso si no los hacemos se nos puede malagurar toda la resolución vamos a seguir como pueden ver ya no tengo ninguna arista este de las que van en el medio en la capa superior ya que todas las aristas que tengo arriba tienen amarillo así que hay que sacar una de la parte de medio para eso simplemente hacemos como si fuéramos a poner esta arista aquí entonces la ponemos acá hacemos arriba, izquierda, abajo, derecha empezamos en el verde terminamos en el naranja de arriba, derecha, abajo, izquierda y ya pusimos esta pieza que estaba aquí y acá y sacamos la arista ahora para resolverla seguimos los pasos tiene verde en el frente así que me voy a Alberto lo junto y analizo esta pieza tiene abajo aquí así que va aquí la pongo a la derecha arriba, derecha, abajo, izquierda giro aquí lleva a la izquierda, abajo, derecha siguiente ya la alineé la naranja azul como tiene azul va para la derecha así que ahora la pongo para el lado izquierdo y empiezo con la mano derecha arriba, izquierda, abajo, derecha giro mi cubo arriba, derecha, abajo, izquierda última arista la naranja verde la dejamos hasta aquí juntamos como va para la derecha la pongo en el lado izquierdo arriba, izquierda, abajo, derecha giro, ahora el lado naranja porque empezó en el verde y termino arriba, derecha, abajo y bueno ya no es necesario la izquierda y así hemos completado como pueden ver nuestro segundo nivel y ya solo nos quedaría el último para terminar nuestro primer cubo de rubik para terminar nuestro cubo de rubik lo que tenemos que hacer primero es formar una cruz amarilla ahora en la parte superior para esto tenemos tres posibles casos el primero bueno cuatro, pero el cuarto caso es la cruz de resuelta, así que solo tenemos tres en realidad el primero es este punto donde ninguna de nuestras aristas está con el amarillo mirando hacia arriba y para resolver esto simplemente lo convertimos en alguno de los otros dos casos que vamos a ver a continuación para convertirlo simplemente tiramos la capa del frente una vez si quieren hacerlo con fingertips o sea con los dedos acá hay menos dedos la bajo y hago arriba izquierda, abajo, derecha y luego la regreso hacia arriba y así genero el segundo caso que es a unos lo llaman la L porque si lo ven así parece una L chiquita o así mejor dicho entonces para resolver esto colocamos las dos aristas que están mirando hacia arriba una en frente mío y otra a la mano derecha y realizamos el mismo algoritmo pero esta vez bajamos dos capas de frente así ahora realizamos el mismo algoritmo de arriba, izquierda, abajo, derecha y revisamos las otras dos capas y ya completamos nuestra cruz ahora el último caso que nos puede salir es esta barra que también tiene solo dos aristas levantadas pero están una en el lugar opuesto de la otra y para resolver esto y obtener nuestra cruz simplemente ponemos la barra de manera horizontal hacia nosotros así y realizamos el primer algoritmo que hicimos ponemos el frente hacia abajo hacemos arriba, izquierda, abajo, derecha y realizamos un giro antihorario y ya tenemos arriba nuestra cruz una vez que hayamos terminado nuestra cruz lo que vamos a buscar ahora es posicionar las aristas en el lugar correcto por ejemplo, si yo resuelvo esta arista verde vemos que no tengo ninguna otra resuelta entonces lo primero que vamos a hacer es buscar una posición de la cruz en la que dos aristas estén resueltas una con respecto a la otra por ejemplo, este caso acá donde tenemos la arista naranja resuelta con respecto a su centro y el centro acá y la azul también está junto con el centro azul y el centro amarillo entonces, una vez que llegamos a esta posición la vamos a poner una detrás de nosotros y otra a la derecha y vamos a realizar el siguiente adorino arriba izquierda abajo izquierda arriba derecha derecha abajo y con esto hemos logrado permutar colocar todas nuestras aristas en el lugar correcto para resolver nuestras esquinas lo primero que vamos a hacer al igual que las aristas es colocarlas en el lugar correcto por ejemplo, esta arista azul y naranja está en el lugar correcto ya que cuando está resuelta todos los colores de esta parte van a coincidir si lo quieren ver de otra manera esta pieza está rodeada por piezas naranjas y azul si se dan cuenta entonces como esta tiene naranja y azul está en el lugar correcto y si se dan cuenta ninguna otra pieza de las esquinas de arriba cumple con esa condición porque esta tiene naranja y verde y esta rodeada de rojo y verde esta tiene azul rojo y esta rodeada de naranja y por último esta tiene rojo y verde y tiene azul y rojo alrededor así que la única que cumple es esta así que ahora hemos encontrado nuestra esquina en el lugar correcto una vez la tenemos en la mira la vamos a colocar justo en esta posición donde la tengo yo ahora que es en la mano derecha y en la parte inferior y vamos a realizar el siguiente algoritmo vamos a hacer izquierda arriba luego derecha y de arriba con otra mano izquierda abajo derecha abajo y así hemos resuelto o bueno colocado correctamente todas nuestras esquinas en su lugar correcto la otra posibilidad que nos puede aparecer es que no tengamos ninguna esquina en su lugar correcto para resolver esto simplemente hay que hacer el algoritmo una vez en cualquier posición este algoritmo de aquí izquierda arriba derecha arriba izquierda abajo derecha abajo y este nos va a aparecer mínimo una esquina resuelta una vez que la encontremos la ponemos como ya dije en la posición derecha inferior hacia arriba y realizamos el algoritmo izquierda arriba derecha arriba izquierda abajo derecha abajo hasta que todas nuestras esquinas estén correctamente en su sitio y ahora si pasaremos el último paso para resolver nuestro primer cubo ruby ahora para terminar resolver nuestro cubo ruby una vez tengamos todas las esquinas en el lugar correcto vamos a rotar nuestro cubo poniendo la cara blanca en la parte superior y vamos a ubicar cualquier esquina que no esté rotada correctamente en la parte inferior derecha si son diestros obviamente y si no en la parte izquierda si son zurdos y vamos a realizar cualquiera de los dos algoritmos siempre y cuando el algoritmo que realicemos tiene que ser el mismo para todo el resto de la solución y el algoritmo es este que ya conocemos desde arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda abajo derecha hasta que la pieza esté resuelta sin importamos el resto del cubo solo esta esquina como ya terminamos de resolver esta esquina vamos a pasar a otra rotando la base si lo quieren hacer a velocidad tienen que usar los dedos anulares y si simplemente quieren aprender pueden rotar la visión de la mano y repetimos arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda abajo derecha y ya está correctamente resuelta no nos importa el resto ahorita y vamos a mover nuestra base hasta encontrar la última esquina que falta resolver y otra vez procedemos arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda abajo derecha y con el último giro hemos completado nuestro cubo ruby felicidades si lograron completarlo y si no busquen en el video donde se han partido y vuelvan a intentarlo no se rinden chicos y bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy de tutorial del 3x3 espero que muchos de ustedes hayan aprendido y hayan descubierto una que otra cosa nueva si es que ya saben armarlo para poder hacerlo mas rápido como les dije varias veces en el video lo que viene normal de manera veloz y no solo se rindenlo para saber como hacerlo les recomiendo usar la yema de los dedos conocido como Pinketrix para así optimizar su agarre y realizar al que sea el mismo principiante hacerlo de la mejor manera posible ahora chicos si les ha gustado el video o tiene algún amigo que quiera aprender no olviden compartirlo con el deje sus comentarios abajo si han aprendido algo nuevo y de verdad espero que muchos de ustedes se unan a este mundo del Speedcube y nos vemos en otro video, hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima